Prepara tus mejores jugadas, porque este 19 de agosto harás equipo junto a grandes jugadores. Recarga y apúntate a Russian Show, el primer evento de Call of Duty Mobile, donde podrás ayudar a conseguir la victoria de 8 creadores por un premio de $10,000. Descarga Call of Duty Mobile en tu celular, sigue la transmisión en vivo y participa por recompensas haciendo equipo con tus creadores. Russian Show, Call of Duty Mobile.